¡Suscríbete! ¿Suscríbete al trabajo de lo que es Macame y qué es lo que realizan? Porque es un segmento que no todo el mundo tiene conocimiento de lo que hacen las mamás del cannabis. Bueno, Macame es un lugar de pertenencia de una agrupación que nos hemos formado a través de una lucha, y bien hablás del cannabis medicinal, que integra a estas madres con patologías, con chicos con patologías severas, como epilepsia refractaria y, bueno, entre otras enfermedades más. Y que, bueno, este grupo lo que hace es impulsar el uso del cannabis medicinal de forma responsable y obviamente poniendo siempre en estos sectores el abordaje como corresponde. Abordaje que tiene que ver con la salud pública principalmente también. Es un grupo formado solamente por mamás, que, bueno, que en la búsqueda de poder mejorar la calidad de vida de los chicos nuestros, yo soy mamá también de una nena con epilepsia. Bueno, hemos logrado instalar estos debates que son importantes para nuestra comunidad y, bueno, a impulsar también la ley de uso del cannabis medicinal en la provincia de Santa Fe. Laura, ¿con qué crees que tenga que ver este freno que hay sobre la ley de poder tener tu plantación y usar el cannabis de forma medicinal en Santa Fe? ¿Por qué hay otras provincias donde se da que se puede utilizar? Lo que, sí, en realidad el uso del cannabis medicinal está, el uso del cannabis terapéutico está instalado y, de hecho, la realidad es que hay muchos pacientes y miles de personas que ya lo utilizan en forma autónoma, ¿no? Porque realmente hay un vacío legal que no permite que las personas puedan cultivar la planta de marihuana para uso terapéutico o por cualquier fin, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, habiendo una ley nacional y una ley provincial que habla del uso, sin embargo, no se cumple o no está en funcionamiento la implementación como corresponde. Claro, ¿y pero por qué no está? Y porque acá, primero que es una decisión pública, política, ¿no? Poner en función esta medicina en los efectores públicos, promover el uso también, que eso no está pasando. No hay un soporte que diga, nosotros podemos hablar de cannabis en lugares como Argentina porque ni siquiera hay un debate como corresponde. O sea, se trata la marihuana en una especie de la ley estupefaciente que la pena por tener la plantación y ahí quedó. Y del otro lado se habla del uso del cannabis medicinal, pero está vacío. La ley nacional es vacía. Se reglamentó solamente para la investigación médica y científica, pero el uso no está en marcha. O sea, desde el Estado, ¿no? Hablábamos justamente, le comentaba ella, que la realidad es que miles de pacientes ya lo utilizan y han encontrado formas realmente maravillosas de tratar distintas dolencias. Sí. En tu caso particular, lo decías, tenés una nena con epilepsia refractaria. Sí, refractaria. ¿Es significativo el cambio, me imagino? ¿Cuánto hace que apareció en tu vida el cannabis? Y ya va a ser casi cuatro años de que comencé una lucha. ¿Cuántos años tiene tu nena? Tiene doce. Tiene doce, va a cumplir el trece, ahora en octubre, ahora dentro de muy poquito, en noviembre. Entonces, yo la verdad que he recorrido un camino bastante, primero con la inseguridad o la incertidumbre de saber qué era esto. Me meto en el camino y bueno, y logro dar con el primer aceite que tomó mi nena. Y bueno, y a partir de allí, al ver el cambio significativo que hemos logrado en ella, surge todo este movimiento de comenzar a luchar por la ley y comenzar a luchar porque realmente se respeten los derechos de la salud, ¿no? Porque hablábamos de marihuana, hablábamos de chicos chiquitos con patologías severas. Y bueno, se trata de poner en el lugar que corresponde esa información a la gente. Nosotras estamos dando calidad de vida y medicina a los chicos. Lau, ¿quiénes van a estar disertando en esta charla que van a dar, que es tan importante? Bueno, esta charla va a estar encabezada por la ministra Andrea Ugoldi, que es la ministra de Salud Nuestra. Va a estar el diputado Jorge Gen también en este debate. Voy a estar yo como referente de la asociación Macame. Va a estar el doctor Rodrigo Ortiz también, que es un médico que viene acompañando a las madres y a los tratamientos de mucha gente. Y también el doctor Carlos Magdalena, que va a hacer una comunicación vía Skype, que la verdad que es muy completa y me gustaría que muchos vayan porque realmente hablamos de la planta de cannabis, hablamos en toda su forma, en todos sus usos y hablamos responsablemente y damos una información segura, ¿no? Porque hoy en el mercado hay mucho dando vuelta y la gente no sabe cómo hacer un uso terapéutico. Entonces, bueno, esas herramientas que por ahí brindarles a la sociedad, nosotros tenemos un compromiso con eso desde la asociación. Andrea, ¿está apuntada al público en general que quiere informarse? ¿A mamás que tengan chicos y que no han pasado por esta experiencia? Sí, 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 la charla está apuntada para todos los que quieran ir, por ejemplo, la comunidad entera. Y sí, los chicos, nosotros acercamos fundamentalmente a las mamás con chicos con patologías, tanto sea epilepsia refractaria o síndromes, que son muchos, que son neurológicos. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Es justamente de abrazar la causa y tener una contención con esas madres que lo hacemos entre nosotras. Claro. Porque sinceramente todavía hay un vacío que, bueno, que tiene que ponerse en marcha. Y bueno, y justamente la provincia de Santa Fe que está preparada para el uso, para la distribución, para lo que sea la elaboración y la plantación, bueno, eso es que va a llevar un tiempo o ya está en marcha. Pero nosotros debemos seguir insistiendo en que el autocultivo también es necesario en todas sus formas para paliar el dolor hoy. Sí, por supuesto. Y por la cuestión de costos también y todo. Sí, sí. A ver, cualquiera que tenga algún conocido que pase por esta situación sabe que es muy costoso conseguir el carácter medicinal. Igual es algo que hay tanta hipocresía. Un montón de gente, ya lo está, la mayoría lo está haciendo. Que tenemos, digamos, están dependiendo de la buena fe de las personas que conocen, que no es de, a ver, que saben el uso que tienen. Entonces por eso no se causa un problema mayor, pero es necesario. Es necesario porque hablamos de una planta medicinal, es una planta que no debe estar penalizada. Perdón, Andrea, pero es un tema cuando vos decís, hay un límite para la perversión de las droguerías y de las esferas de poder en la medicina. Con esto acá no debería ser, no debería joderse. Esto acá debería estar liberado a lo que todo el mundo viene luchando ya porque pasar por una situación... Cualquiera que conozca una persona que pasó con un chico de tener que utilizar esto y cómo le ha cambiado la vida el carácter medicinal con un hijo, es increíble. Yo tengo conocidos y me cuentan experiencias como decir, bueno, debería ser ya el momento. Sí, sí, realmente tiene que suceder que dejen de perseguir a los usuarios o dejar de estigmatizar una planta, sacarle el velo a eso que porque vos tomás aceite de cannabis, sos un bicho raro. Eso no es así. Bueno, de eso se trata, de poder brindar la información a la comunidad para que, bueno, responsablemente tenga el uso y mejor si lo hace en su casa, ¿no? Porque qué mejor tomar autonomía del cuerpo porque hablamos de una planta que tiene salud y, bueno, que no va contra la vida de nadie, al contrario. Y que no va tampoco a molestarte a vos, ni a vos, ni a nadie, siempre y cuando lo hagamos de forma, nada, responsable y segura. Bueno, mucha suerte, Andrea. Mucha suerte a la jornada. Gracias.